Continuamos con más noticias. Entre la vida y la muerte se encuentra una mujer de 31 años, después de ser envenenada por su compañero de vida de 45 años de edad, quien introdujo en sus partes íntimas pastillas para curar frijoles. Katia Reyes nos amplía. Buenas noches amigos y amigas televidentes. Noticias lamentables desde este departamento, pues ante la situación que enfrentan la joven SHV, son sus iniciales de 31 años, quien en horas de esta mañana sostuvo un encuentro con su ex pareja y este aprovechó para introducir dentro de su vagina dos pastillas de fósforo de aluminio o popularmente conocidas como cura frijol o pastillas del amor. Esta situación lamentable ocurre en Chinandega. Los familiares, una sobrina narró en las afueras de la unidad de cuidados intensivos que ella se reunió con su ex por la mañana y en horas del mediodía, cuando regresó a casa, pues ya sentía algunos malestares. Escuchemos parte de estas entrevistas. Bueno, ella llegó y pues nos dijo que se sentía mal, que había ido con el papá de sus hijos y que ya había introducido algo dentro de sus partes, que no sabía qué era, que ya solo se sentía el malestar dentro de ella. ¿Cómo fue que ustedes buscan asistencia médica? ¿Dónde se dirigen? Sí, porque prácticamente ella se acostó en la cama y ella vino y me llamó. Yo me fui donde ella y sentí el tufo, el veneno. Y ahí fue donde la trajimos y le dije a mi tía que se viniera para acá. ¿Qué les ha dicho el cuerpo médico a ustedes? ¿Qué les han dicho? Que ella está mal, que ella está mal y que está solo la mano de Dios. ¿El sujeto está libre todavía? Lo andan buscando. ¿Ustedes lo llamaron? Sí. ¿Lograron llamarlo? ¿Qué le dijeron? Que porque él le había hecho eso y él dice que no, que absolutamente no le ha hecho nada. Pero solo con él se vio en ese momento y ella la tenía entre sus partes. Ella sola no. Si eso hubiese hecho, lo hubiese hecho normalmente y no tenía ni motivos ni nada. Y habló con ustedes antes, le explicó que si había llegado él, si habían experimentado. Ella se fue donde se iban a ver, desconozco el lugar donde se iban a ver, pero sí, ellos se vieron y ella dice y afirma y muchas veces le preguntamos que sí, 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 sí. ¿Y dónde la fue a la fe que usted dejó ahí? No, ella llegó a la casa donde nosotros vivimos, solo estaba yo, estaba cocinando y ella me dijo que se sentía mal. Ella comió y a los ratos sintió el malestar y se fue a acostar. Cuando ella llegó yo, yo sentí que quiere a veneno, pero más no me percaté, me dice ella, de la edad me dice, y se puso, no sé, desesperada ella, será que me hizo esto, que no sé qué. Porque ella me dijo, algo me introdujo, me dice, porque me arde, me dice. ¿No te dijo ellas si pelearon? No, estaban tranquilos. Y ella dice, más dice ella que le preguntó, que me existe, y él dice que viendo, le dijo que no. Una acción que atentó, pues, contra la vida de esta mujer, quien permanece, pues, en esta unidad de cuidados intensivos. La policía está tras la pista de Douglas Villanueva, como ha sido identificado este sujeto. Y otra familiar, otra familiar también nos brindó detalles del calvario que ha vivido esta mujer, el calvario de violencia al que se sometió por muchos años y que lamentablemente, pues, ahora desemboca en esta situación. Desde que era novio, él siempre la maltrataba porque era bueno a beber y todo eso. A veces la sacaba a ella a tomar y después volvían ellos y él la maltrataba. Incluso todavía estaba viva la mamá de ella. Quiso hacer que se separaran. Pudo ella en un momento separarlo, pero luego ellos volvieron y en ese momento, cuando ellos volvieron al tiempito, él hizo una herida en el brazo y también le puso una parte del pecho. Y lo que nosotros queremos es que ese hombre, que no haya mediación, porque ya hay demasiado esa desmediación. Después, luego salen y terminan de hacer el objetivo que ellos quieren.